Los héroes de Cruz Verde se dirigen a toda prisa, intentando hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre la carretera a Sonsonate en Lourdes, Colón, les reportan un aparatoso accidente. Cuando llegan al kilómetro 28, se encuentran con esta impactante escena. Y ya nada pudieron hacer por Danilo Bonilla Rivera, de 35 años, un concejal de la alcaldía de Colón, quien conducía esta camioneta que se estrelló en un primer momento con esta rastra. Luego un camión le pegó por detrás y lo metió abajo de esta otra. Nos manifiestan que solamente es una persona la que venía en el vehículo, que es el conductor. Por lo cual queda totalmente atrapado en el fusilaje, que está destrozado por los fuertes impactos que ha tenido. Las autoridades presumen que la víctima conducía cerca de los 200 kilómetros por hora, ya que el vehículo quedó hecho chatarra. Vea cómo se le arrancaron algunas llantas con todo y amortiguadores. El motor también se partió en pedazos. Un caso muy lamentable y que nos hace reflexionar sobre las consecuencias de manejar a excesiva velocidad. Atilio Urias, Código 21.